Porque mientras toda esta información, como por ejemplo ahorita la de Marielena Pérez Jaén sale, pues bueno, tenemos a Claudia Sheinbaum declarando las estupideces de siempre. Digo, para ejemplo, un botón. Con ella. Pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero también cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos. Esa es una política distinta. Completamente distinta. Sí, hombre, pues digo, son cosas que pasan. También cuidan a los delincuentes, a los criminales. Son seres humanos. Y son las cosas que pasan cuando votas por Morena, por supuesto.